La charla va a decir que es una casa pasiva. Yo soy Alejandro Olmos, de OGE Estudio de Arquitectura. Estoy especializado en... En dirección de ejecución de obra. Ya llevamos muchos años estudiando el tema del PASI. Y gracias a Dios, ahora ya llevamos bastantes obras de PASI House. Y junto con una compañera también, pero de otro estudio, hacemos los proyectos completos. Independientemente de que pueda hacer por un lado la dirección y por otro lado el proyecto. ¿Qué es una casa pasiva? Pues un poco como nosotros somos nuestros propios comerciales. Yo cuando se lo vendo al cliente le digo, si te vas a hacer una construcción ahora y la vas a hacer con construcción convencional, te estarás haciendo una construcción antigua. Es un poco para vendernos el PASI House. Para mí el PASI House simplemente es una correcta ejecución del proceso de la vivienda. ¿Vale? Luego, por ejemplo, el PASI House es el estándar más exigente que hay en el tema de deficiencia energética. Ya que con él obtenemos un confort extraordinario que nos afecta a la salud, por ejemplo, tanto a la sostenibilidad y a la calidad de vida de las personas. Independientemente del tema... ¿Qué es una casa pasiva? Pues con la casa pasiva obtenemos un mejor consumo energético, un confort térmico y acústico al controlar la hermeticidad y el aislamiento y por supuesto todo esto conlleva un ahorro energético. Al igual que si vamos a tener un ahorro energético porque vamos a tener menor consumo, el dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera pues será mucho menor, será mucho menor. ¿Vale? El estándar PASI House es, como había dicho, es el más exigente a nivel mundial porque salió en Alemania, pero hoy en día se está haciendo por todo el mundo. Sí que es verdad que lo que es el estándar PASI House, como salió en Alemania, los valores que marca el PASI House están más enfocados a Centro Europa. Nosotros en clima mediterráneo podemos incluso no llegar a esos valores y seguir cumpliendo el PASI House. ¿Vale? ¿Qué obtenemos con una vivienda de PASI House? ¿Qué nos aporta? Pues un excelente confort interior al ser humano, un ahorro y sobre todo si tenemos mejor confort, mejor salud. En una vivienda pasiva lo que intentamos garantizar son unos mínimos, con unos mínimos aportes de energía intentamos tener un confort térmico que sobre todo en invierno la temperatura debe oscilar en el interior de la vivienda entre 20 grados y en verano entre 25. Todo esto se consigue con mayor aislamiento, los cuales superan y no ahora mismo con el código técnico ya se están asimilando los aislamientos y las condiciones que nos pone el código técnico a los parámetros que nos dice el PASI House. Con una vivienda pasiva lo que conseguimos es un mayor ahorro energético en climatización que podemos estar rondando incluso al 90% frente a una construcción tradicional. Igualmente con una vivienda pasiva lo que conseguimos es al conseguir un mayor confort interior lo que conseguimos es mejor salud para los que viven en ella, por supuesto. para tener el mejor confort de lo que se ayuda la PASI House y lo que decimos que es el pulmón de una vivienda PASI House es el sistema de ventilación con recuperación de calor el cual nos controla un flujo constante de aire limpio. La PASI House se trata de cinco parámetros que son los cinco principios PASI House que se trata de aislamiento hermeticidad las ventanas el recuperador de calor y el control de puentes térmicos. Uno de los principios PASI House como hemos dicho es el recuperador de calor que es una ventilación con recuperador de calor el cual nos asegura una calidad del aire a través de una extracción viciado en las estancias húmedas como es la cocina los baños, aseos o lavaderos y que simultáneamente nos asegura una insuflación de aire en las estancias secas como el salón, comedor y dormitorio. Hoy en día el código técnico ya lo exige lo que pasa es que muchos arquitectos no lo ponen o no los consideran o al final el cliente no lo quiere ¿sabes? También es verdad que si metes un recuperador de calor y no haces una vivienda hermética al final en obra tradicional tenemos muchas pérdidas de frío y calor por agujeros pequeños que se hacen por mala ejecución de ventanas por los enchufes por muchos sitios. Normalmente se estima que una vivienda convencional todas las perforaciones esas equivaldrían a una pelota de fútbol o sea imaginaros que una vivienda convencional está por un agujero como una pelota de fútbol se está saliendo aire constantemente. El recuperador de calor no sé si lo habéis oído pero lo que consiste como bien dice su nombre es recuperar el calor. Tiene un intercambiador que el aire interior de la vivienda sale al exterior y el aire que entra hace un intercambio de flujos y recupera aire. Es decir que por ejemplo si cuando fuera estamos a 30 grados y dentro a 21 el aire nuevo podría entrar a 22 solamente con el refrescamiento. Es un sistema de recuperación y en verano lo que se hace el free calling que se dice que es un puente digamos para que directamente por ejemplo por las noches que refresca más el aire que está entrando a la vivienda no pase por ese recuperador. O sea directamente entre directo y entonces refresque la vivienda. Por eso el recuperador de calor tiene que estar siempre en marcha. Y por ejemplo lo que dicen de abrir o no las ventanas en una pasija por supuesto que se pueden abrir igual que una vivienda convencional. No hay ningún problema simplemente tú mismo te darías cuenta que si fuera hace calor tú no vas a abrir la ventana pues igual que una vivienda normal. ¿Qué conseguimos con el recuperador de calor? Otro de los puntos buenos de un recuperador de calor es por ejemplo por el tema de alergias. Los recuperadores de calor llevan unos filtros entonces lo que nos entra es un aire totalmente limpio. Incluso hay otros filtros más potentes que pueden filtrar otras partículas más tóxicas. ¿Qué pasa con eso? Porque si por ejemplo tenemos alergias si nosotros somos alérgicos y tenemos alergias dentro de la vivienda no tendríamos alergias estaríamos súper bien porque ya pasa por esos filtros. El otro principio de la Passive House es el aislamiento térmico que tenemos que tener un buen aislamiento. Eso lo en Passive House se llama regla del rotulador y lo que conseguimos es aislar tanto cubiertas como muros como depende de la zona donde estemos también se considera que debemos aislar cimentaciones depende de la zona hay veces que afecta positivamente y hay veces que negativa como tenemos un clima mediterráneo que no es tan exigente como en el centro de Europa hay veces que se puede evitar. Normalmente el Passive House por ejemplo en cubiertas y fachadas en el aislamiento nos exige una transmitancia una U de 0.15 en cubiertas y fachadas. Sí que es verdad que es lo que digo como estamos hablando de clima en centro de Europa en el clima mediterráneo que sería España esa U de transmitancia de los muros podría estar alrededor de 0.30 no haría falta que llegara a 0.15 por otro lado las cimentaciones igual en el centro de Europa nos habla de 0.25 de transmitancia térmica. Las carpinterías otro tema muy importante en el Passive House en el Passive House estamos hablando que se deben colocar unas carpinterías con un triple cristal bajo emisivo porque lo que hace es reflejar el calor del interior de la vivienda en invierno por ejemplo y mantenerlo exterior durante el verano y otro punto importante los intercalarios los intercalarios normalmente suelen ser de aluminio en Passive House se colocan de PVC ¿por qué? porque el aluminio es conductor y el PVC no entonces lo que hace es no con el frío del exterior por ejemplo no llega a pasar nunca al interior con eso conseguimos una mejor ventana lo que yo digo lo que yo siempre digo tú no te puedes gastar una ventana que valga 5.000 euros un ventana grande pero como no esté correctamente ejecutado tenemos o sea es como si hubiéramos tirado el dinero porque si no tenemos una correcta ejecución normalmente en Passive House bueno normalmente no siempre lo que se hace es tanto por fuera como por dentro en el perímetro del marco de la ventana se sella mediante mediante láminas incluso en el mismo marco hay unos unos butirales que se pone que es una espuma que se expande con el tiempo y lo que hace es sellarme técnicamente el pequeño puente térmico que podemos tener ahí al final una ventana es el aislamiento de una vivienda entonces como todo aislamiento se debe colocar como es un aislamiento se debe colocar normalmente que tenga una continuidad con el aislamiento de la vivienda en la línea del aislamiento como os decía si no hacemos una correcta ejecución de una ventana es como si hubiéramos tirado el dinero de hecho otra de las pruebas que se hace es el broderdor que hay por ejemplo en la unión del marco con el cerramiento por ejemplo si hacemos el broderdor que es una presión que se ejerce una depresión que se ejerce en la vivienda enseguida con el humeador podemos comprobar el humo que se está saliendo por la junta o incluso la ventana si no está si no es tiene un cierre hermético o cualquier punto así otra de las reglas que otro de los principios del Passive House es la hermeticidad que le decimos la regla del lápiz la hermeticidad es la estanquidad nosotros al final en Passive House lo que intentamos conseguir es una vivienda totalmente hermética ¿qué conseguimos con la hermeticidad? que la renovación de la vivienda sea Passive House te dice que tiene que ser menor o igual a 06 renovaciones horas eso es lo que intentamos conseguir que es lo que luego por ejemplo en la prueba del Blober Door nos verifica que es así o no es así ahí es donde nos sale la hermeticidad la podemos ejecutar de varias maneras en el centro Europa normalmente lo hacen con láminas herméticas que esas láminas van selladas unas con otras mediante cintas de hermeticidad aquí normalmente la construcción tradicional más o menos que se está haciendo por aquí y que yo estoy haciendo por ejemplo la capa estanca la intentamos conseguir con yeso el Passive House te asegura que el yeso es estanco cuando consigues cerca de los 2 centímetros a 1,5 no llegaría a ser estanco también depende de la ejecución y por supuesto otro tipo de conseguir la hermeticidad es con membranas líquidas ya tengo compañeros que por Valencia han certificado viviendas que la han conseguido hacer con todo con membrana líquida la membrana líquida al final es un bote de pintura que es una pintura que se hace hermética normalmente se utiliza mucho para los encuentros entre forjado y paredes incluso para la carpintería lo que conseguimos lo bueno de eso es que es fácil porque es una pintura que se aplica y ya está entonces no tenemos mayor problema lo que digo que la hermeticidad la consiguen con la membrana líquida es pintura entonces la proyectan lo que hacen es proyectar sobre la pared toda la membrana líquida y consiguen la hermeticidad luego otra forma de conseguir la hermeticidad es con tableros OBS cuando yo me hice el curso de certificador no todos los OBS son herméticos y por supuesto los tableros OBS entre tablero y tablero tienes que encintarlo con una cinta de hermeticidad eso normalmente por Centro Europa sí que lo hacen así pero ya te digo ya digo no todos los tableros son herméticos deberíamos comprobarlo antes mediante el fabricante al final para conseguir una hermeticidad hay que controlar todos los orificios que traspasan el muro el cerramiento con esto que quiero decir que tú no vale nada que hagas una hermeticidad perfecta hablas el blower door y luego venga el electricista y te pase un macarrón de fuera adentro o te pase un cable de no sé qué o por ejemplo la tubería de fontanería no la selles con la membrana líquida que yo digo o incluso otros materiales que hay que son unas láminas que al final son unas láminas que se pegan en la pared y al final solo pasa el tubo incluso hay otros machones para tuberías más gordas y demás o sea hay que controlar todos los agujeros que salen a la vivienda todos para conseguir una hermeticidad perfecta de hecho si no enseguida el blower door nos daría que no conseguiríamos la 06 para una vacina mejora otro de los puntos de los principios del passive house estamos hablando de la ausencia de puentes térmicos la ausencia o casi eliminación por completo de los puentes térmicos eso es muy importante porque al final un puente térmico es pérdidas de calor pérdidas de energía entonces hay que controlarlos todos 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 de hecho por ejemplo cuando tú vas a certificar una passive house cada uno de los puentes térmicos tiene que estar estudiado y certificado ¿qué conseguimos con la estanquidad y el aislamiento? ¿qué conseguimos con el passive house? al final con el passive house lo que intentamos conseguir con todos estos cinco parámetros con cinco principios es que la demanda de calefacción y refrigeración sea como mucho 15 kilovatios hora por metro cuadrado y año eso es lo que intentamos conseguir que es muy superior a lo que el código técnico nos manda la demanda energética de un edificio pero incluso en algunos sitios me sale más me sale más caro pero el ahorro lógicamente viene la amortigación sí, sí exactamente ya está Alejandro con nosotros Alejandro conéctate al micro le tienes a parado ahora ¿me oís? ¿sí? perfectamente adelante ¿qué ha pasado? ¿has ido al bar o qué? no, ¿qué ha pasado? que se me ha ido la pantalla y me ha puesto iniciando otra vez venga pues ya estamos contigo ya, pero ¿se ha quedado todo grabado lo de antes o no? sí se está grabando entiendo que se estará grabando no sé si había otro compañero que también estuviera grabando pero vamos posiblemente no sé si lo habías hablado con algún otro seguramente sí lo anterior está lo anterior está seguro está grabando está grabando vale, perfecto nada, lo que decía que a grandes rasgos la demanda energética de un edificio es la energía que requiere este en su interior para poder tener las condiciones de confort ¿qué factores condicionan la demanda energética? por supuesto el clima exterior la radiación solar el viento al que está expuesto esa vivienda la envolvente térmica del edificio que es lo que hemos estado hablando incluso las características de ocupación funcionales del edificio no es lo mismo un edificio de un colegio por ejemplo que un edificio de un familiar o que vivan seis en una vivienda que vivan dos todo eso influye y todo eso hay que calcularlo cuando diseñas una vivienda pasiva ¿qué es el efecto que conseguimos con una vivienda pasiva pasiva al final siempre el ejemplo que se pone de una vivienda o sea característico para poder compararlo es que al final nosotros haciendo una vivienda pasiva tenemos un termo de una cafetera por ejemplo o sea conseguimos que todo sea hermético y que el calor que tiene se mantenga eso es lo que conseguimos con una vivienda pasiva como os había dicho el test de Bloberdor que es el test que se hace para comprobar las infiltraciones que tiene la vivienda se consigue metiendo una depresión una depresión que le metemos una diferencia de depresión que le metemos a la vivienda de 50 pascales con esta presión lo que intentamos es ver por dónde por qué orificio puede entrar aire en nuestra vivienda y el test ese nos tiene que dar igual o menor a 0,6 renovaciones ahora si no no estaríamos dentro de los parámetros pasijados al final como yo os decía para mí una vivienda pasijados es tener un buen control de la ejecución de toda la vivienda por otro lado si hablamos de las certificaciones de pasijados existen tres certificaciones la Classic la Premium la Plus y la Premium al final las tres certificaciones se diferencian de otros dos requisitos que entran en juego uno que es la demanda de energía renovable y otro la generación de energía renovable de esa propia vivienda según los valores de esos dos parámetros podremos estar hablando de la Classic que es la normal la Plus o la Premium y hasta aquí todo podéis hablar hola Alejandro gracias lo que lo que estábamos comentando mientras te has ido tú a dar la vueltecilla a hablar con Miguel Ángel era sobre los incrementos de costes que podía tener una vivienda yo si queréis que voy a ir haciendo un repaso mientras habláis sobre ese tema de los costes que puede suponer para ver las preguntas que pueda haber pendientes en el chat perfecto al final la gente habla de un 5 un 8% todo es muy relativo todo es muy relativo porque hoy en día el código técnico sabes que exige ya mucho ¿sabes? si de verdad cumplimos lo que exige el código técnico ya estamos llegando a casi valores pasijados sería poco la diferencia al final de lo que exige el código técnico a lo de de lo que exige el código técnico a lo que de verdad se pone una pasijada al final la diferencia es controlar más la hermeticidad y el sellado de ventanas y por ejemplo el gasto de hacer un test de Bloberdor y luego está lo que luego es muy relativo porque lo que te digo o sea si tú sabes elegir correctamente los materiales sin sobredimensionarlos puedes llegar a un equilibrio ¿sabes? puedes llegar a un equilibrio y luego por otro lado por ejemplo yo ahora a los clientes les estoy ofreciendo por ejemplo forjados de placa alveolar de placa alveolar ¿por qué? porque aparte que reducimos tiempo de esa vivienda de ejecución encima el coste que reducimos es bestial porque un forjado de placa alveolar a lo mejor te está costando con el recrecido que se le hace encima con el mallazo y el funcho perimetral a lo mejor estamos hablando de 50 euros al metro cuadrado si una estructura normal está en 85 ¿cuántos metros tiene la vivienda? pues ahí ya tenemos un buen ahorro luego nosotros también las viviendas las solemos hacer con hormigón celular no sé si sabéis la marca más conocida es Iton también está Beton aquí en España en el Mediterráneo por ejemplo con eso ¿qué pasa? que conseguimos el aislamiento y además nos vale de muro estructural por lo que si depende el diseño que le hagas a la vivienda te puedes evitar pilares y te puedes evitar estructura de hierro por ejemplo en el interior de la vivienda o sea si tú haces un correcto diseño desde el primer momento pues en el incremento no puede ser tan grande a ver es un buen asesoramiento al final te pregunta José Durán José ¿quieres preguntarle tú directamente sobre el tema de las conducciones o le transmito tu pregunta? Mira José Cable ¿dónde está? Buenas Alejandro Fernando es que tengo varias por ahí entonces mira era la referente a las conducciones que entendías que no iban que se iban todas canalizadas Alejandro te preguntaba perdona ya lo he silenciado José dime no nada la pregunta era referente a los retornos sobre todo de las canalizaciones de los sistemas de ventilación forzada si está todo canalizado o se sigue ejecutando entiendo yo que no porque por la hermeticidad de la vivienda no podría ser así pero yo he visto un montón de soluciones que hay veces que el retorno del aire acondicionado llega hasta el falso techo y luego ya es la cárcel el falso techo la que vuelve no 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 tiene unos tubos de expulsión y otros de impulsión totalmente hasta la máquina sí 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 hasta la máquina correcto y luego de la máquina al exterior y luego de la máquina al exterior que de hecho por ejemplo incluso ni en climatización lo deberían de hacer así lo pasa que lo hacen así incluso máquinas que las meten en falso techo y todo el calor que está disipando la máquina cuando está produciendo el aire acondicionado en verano pues está en el falso techo todo en el calor ¿sabes? eso es Ana Gutiérrez comenta sobre lo edificado previo al 79 Ana ¿el qué? ¿dónde está? Ana Gutiérrez acaba de salir ahora acaba de salir ella preguntaba hay mucho edificado previo al 79 rehabilitaciones energéticas de calidad son necesarias no solo obra nueva correcto yo veo el camino por ahí ¿de qué manera se puede llegar a un consumo casi nulo en rehabilitación? de hecho Passive House tiene Energy Fit que es el certificado energético para rehabilitaciones de hecho yo por ejemplo ahora estoy haciendo tenemos que empezar y vamos a empezar este mes pero por COVID no se va a empezar aún un caserón antiguo grande que lo hemos hecho con los parámetros de Nelfit no se va a certificar porque el cliente no quería y tampoco se lo hemos propuesto yo simplemente al cliente le ofrecio hacerle una vivienda confortable ¿sabes? y gracias a que un compañero un amigo suyo trabaja colocando ventanas y demás en Alemania y allí todo lo hacen así pues ella desde el primer momento nunca me ha dicho nada a que no simplemente yo cada cosa que le digo que hacemos le digo por qué y por qué no y ella está súper contenta vamos pero por supuesto José Durad tiene más preguntas sobre la placa de yeso si consideras que es más favorable para conseguir la hermeticidad yo no la he hecho sí que he oído que se consigue hermeticidad con la placa de yeso sí que lo he oído yo no lo he hecho pero sí que lo he oído porque al final es un depende habría que comprobar de verdad el espesor de la placa de yeso para que sea hermética pero sí que es verdad que cuando tú juntas una placa de yeso con otra y tú lo masilla al final estás consiguiendo una continuidad entonces yo sí que no lo he hecho pero sí que he oído que cumple lo que hay que ver el grosor de la placa de yeso pero Alejandro una pregunta más que el espesor de la placa ¿no sería el tratamiento de las juntas para el tema hermético? no, no el tratamiento por supuesto que hay que comprobarlo pero y el espesor también el espesor a ver tú ten en cuenta para conseguir la junta está en medio del canal entonces detrás tiene unos obstáculos y por dentro la sella es bien en teoría debería estar bien correcto no sé me venía a la cabeza porque como en la placa hay menos juntas que en la fábrica pues el sentido común ah no, vale ah vale no, no, perdona pero tú estás diciendo del trasdosado o sea por ejemplo un trasdosado un pladur vale, vale yo entendía en vez de hacer una hoja de fábrica de placa de yeso no no lo ha hecho nadie no creo yo creía que me estaba diciendo del falso techo mediante placa de yeso eso sí que es lo que te digo que sí que lo he oído tú ten en cuenta que al final lo que sabes lo que se suele hacer por ejemplo en el trasdosado que tú estabas diciendo se intenta hacer la hermeticidad en el muro para que luego tú todas las instalaciones las metas por el trasdosado entonces tú tranquilamente puedes meter cables y tuberías instalaciones por el trasdosado que sabes que nunca vas a perforar la capa de hermeticidad vale 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 gracias Roberto Navarro que no sé si si Roberto le preguntabas tú sobre el farmacel abre tu micrófono y hola hola Alejandro hola compañero sí es una pregunta un poco desde la ignorancia sobre esto pero te vi nombrar antes el tablero USB o BS que llamas tú hice una vivienda hace poquito con tableros de farmacel que en prestaciones buenísimo en prestaciones no sé si es incluso algo mejor que el OSB hablo desde la ignorancia te comento pero de cara a la Passive House es recomendable utilizar farmacel no lo he llegado a ver sí que me han hablado de él o sea no lo he llegado a ver no lo he llegado a ver en Passive House sí que me han llegado a hablar de él e incluso unos conocidos que son los que venden el hormigón celular son comerciales de farmacel lo que pasa es que es caro es caro es que al final es cierto pero disculpa Alejandro por cortarte es cierto pero también da unos parámetros o características que a lo mejor con un método tradicional o con el USB nos alcanza es decir debido a sus prestaciones quiero decir yo ya te digo no lo he comprobado el problema es que por ejemplo tú para tú el farmacel es la capa final entiendo al final la junta esa la tratan si tú si tú la junta esa la sellas con una con una lámina con una cinta de hermeticidad con lo que deberías de sellarlo le tendrías que dar una capa superior para taparla ¿me entiendes? ¿sabes? ¿y en precio cuánto estaríamos hablando de diferencia? no lo sé pero yo sé que es caro el farmacel sé que es caro caro comparado con el Pladur es que estoy hablando con el tablero no lo sé con el tablero no lo sé pero el problema es lo que te digo que el tablero no es la capa final el farmacel en este caso que tú me comentas sí que es la capa final entonces para para tapar la junta de tablero a tablero tendríamos que darle al final un elucido a todo el tablero entonces aún nos incrementaría mucho más el precio ¿me entiendes? entiendo te digo una opción por si ayuda a los que estamos aquí en la charla si es necesario colocar varias capas de tablero USB o farmacel es no colocar las juntas a la vez sino alternándolas de forma que la junta ahí va a ser bastante correctísimo bastante muy buena puntualización Sergio Pérez te preguntaba por la solución de fachada que realizas más habitualmente porque parece que cuando hablas de Passive House tienes que hablar de Sates no bueno normalmente si tú haces una obra tradicional se habla de Sates ¿por qué? porque con el Sates lo que haces es minimizar o eliminar todos los puentes térmicos ¿correcto? espera espera que lo voy a el mantenimiento el mantenimiento pregunta Joel el mantenimiento de una Passive House ¿qué implica? ¿es similar al de una construcción convencional? sí tú ten en cuenta que toda la hermeticidad y todos los sellados que hemos hecho están ocultos o sea eso tú no lo vas a ver por eso cada cinta de hermeticidad y cada eso está estudiado y tiene unas durabilidades pero que está estudiado para que dure muchos años ¿sabes? bien y en cuanto el tema del recuperador de calor ¿qué tipo de mantenimiento lleva? nada unos filtros ¿leva unos filtros? ¿con quién habló? con Joel ahora apareció por aquí lleva unos filtros que los filtros son los que tú tienes que ir cambiando porque son los que tienes que ir limpiando pero no lleva ningún otro filtro además tiene una muy baja muy bajo consumo al final es un aparato muy sencillo ¿sabes? es muy sencillo y simplemente lleva dos filtros que los filtros hay otro tipo de filtros más potentes para otras partículas más pequeñas más pequeñas vale para certificar Passive House hace falta un control externo de certificación energética correcto no, de certificación energética no o sea tú para poder el proyectista es suficiente no esa pregunta José Duran vale tú para certificar una Passive House hay certificadores que se llaman creo que hay tres o cuatro en todas tres o cuatro empresas en toda España y tú lo tienes que hacer a través de ellos o sea tú tú el arquitecto hace el estudio hace el programa con el programa que tienen que es el PHPP hacen todo el cálculo y tú toda esa documentación es la que le mandas al certificador certificador revisa que toda la documentación la has hecho bien y que los parámetros que tú dices son los que de verdad tienes que cumplir y luego ellos tienen que llegar ese seguimiento incluso deben de venir a obra y tú mandarle un montón de fotos de cada detalle para ellos asegurarse que lo que tú has hecho al final es como una bocete o sea lo que tú has hecho en proyecto es lo que estás ejecutando en la realidad incluso y uno de los puntos es el brother 2 para que ellos verifiquen que te da los parámetros que tú habías dicho Ana Gutiérrez vuelve a preguntar yo creo que lo hemos mirado sobre el tema del Passive House con la rehabilitación y sus costes yo creo que ya se habría y hay un chico por aquí nuevo y desconocido que pregunta ¿dónde podemos encontrar detalles concretos para encuentros que mejoren la eficiencia? se llama un tal Enrique Aladio espera que lo voy a dar que hable que este tiene mucha voz Enrique habla si quieres no te cortes hola me presento soy Emilio Aladio por si no me conocéis el liante el liante a ver pues nuestro amigo Javi Siles nuestro amigo Javi Siles ¿te acuerdas? ¿lo conoces? hombre ya lo creo el crack Javi Siles de hecho yo conozco a Enrique por él él me llegó a mandar un enlace de una web de detalles constructivos Passive House alemanes pero claro es lo que decimos todo esto está muy enfocado a detalles constructivos alemanes que están enfocados a ejecución con madera casi todo y más industrializada uno de los puntos que lo que hablaba Teresa en la primera charla por ejemplo uno estaría bien sacar como una enciclopedia de detalles constructivos o una app que tú pagaras con detalles constructivos eso estaría genial con fotos y detalles en WG o BIM claro yo es que siempre echo de menos no en vivienda Passive House porque no echo ninguna pero sí que en vivienda habitual estoy viendo puentes técnicos estoy viendo cosas que no sé no saben realmente cómo resolver y molaría tener algo que decir hazlo así claro incluso que los arquitectos incluso tuvieran su cantidad de cómo detallarlo y el problema es que el arquitecto te lo diseña pero no tiene en cuenta esos puentes térmicos claro no lo resuelve a veces las jamas de las ventanas claro te hace un voladizo guapísimo y luego el voladizo entra por debajo de la ventana y entra a la vivienda y ahora como quito yo eso ¿corto el voladizo o qué? claro y una y lo quería mira lo pensé ayer para hablarlo y no lo había dicho como Enrique sabe me compré una cámara térmica que se pone al móvil es una cámara muy pequeña que vale 200 y pico euros y por ejemplo es una forma muy clara de decirle tanto al cliente o al constructor típico que te dice ahí no pasa nada no pasa nada sacas la cámara la haces la foto y ves perfectamente cómo está pasando el frío o el calor de un lado al otro es una cámara que si quieres poner el enlace vale nada la básica que es la que yo me compré valía 250 euros y saca unas fotos incluso con la temperatura que te pueden resolver muchos problemas sobre todo para aclararle y ver las cosas tanto al cliente como a los constructores pon el enlace de la mochila al aparejador que la tengo ahí ah vale también yo creo que Miguel Ángel se ha debido a quedar con ganas de preguntarnos algo ¿no? o de participar Miguel Ángel lo de Xavi no no hemos hablado no no mira estoy escuchando a Enrique y a Alejandro ejecuto pasivo y ejecuto construcción tradicional y lo que sí hay un detallazo súper importante que no acaban de captar el constructor entre paréntesis es que es la ubicación de la ventana y tienden a ponerlo en la parte interior ¿has oído lo que he dicho? ¿has oído lo que he dicho en la charla? por eso me he reído porque trasvasas la información a construcción tradicional y todos 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 trasdosan el interior cuando realmente la ventana trabaja en el centro y luego si tú te lees la guía del pladur tú no nunca puedes coger una ventana a la guía del pladur ¿me entiendes? o sea no te lo aconsejan nunca porque tú ten en cuenta que al final una ventana abre y cierra y tiene fuerza ¿sabes? entonces tú puedes mover el pladur lo que yo considero hacer es que tienes que ponerle unas escuadras para que vuele sobre la ventana o sea sobre el muro resistente y luego si quieres atestas con el pladur ¿me entiendes? de hecho te mandaré una foto mandaré una foto también de hecho porque por ejemplo una obra que estoy haciendo ahora Pasi House que será certificada es así lleva un muro de hitón y luego un trasdosado y claro el cliente dice que sí que no pasaría nada que yo colocara lo que es la ventana en el muro de hitón y luego el pladur se metiera hacia adentro que por ejemplo en el centro de Europa tú vas a cualquier hotel o lo que sea y están ejecutados así pero ahí podemos tener la unión de un pladur en vertical con el del horizontal podemos tener una pequeña grieta y a mí no me gustaría hacerlo así entonces por eso de con unas escuadras volarle la ventana hacia el trasdosado del pladur y luego ya te está el pladur ahí pero la fuerza que la ejerza contra el muro ¿sabes? Sí, totalmente lo que pasa que muchas veces se lo dice y se lo explica puedes poner mucho comer link y puedes gastarte una pasta en la pintería en el exterior cuando realmente la ubicación exacta con respecto al muro y la ejecución pero la ubicación normalmente la marca la marca del proyecto no la decide el constructor a mí por lo menos me llega a haces interiores prácticamente siempre el detalle del encuentro no pero haces interiores siempre pero enrique tú estás en una liga de proyectos de arquitectos no, bueno pero no tiene nada que ver al final en todos los arquitectos que conozco siempre me ha llegado haces interiores sí, pero o sea pero tampoco es haces interiores porque por ejemplo no es haces interiores es en la línea del aislamiento ¿correcto? el eje del perfil coincide con el eje del aislamiento que tenga al final una ventana es un aislamiento más de la vivienda pero con cristales entonces tiene que tener la continuidad del aislamiento ese matiz es importante claro lo que pasa es que luego el cliente es el que te dice oye yo esta tapeta perimetral contra la ventana esto es para coger mierda esto para qué lo quiero entonces te obliga a traerlas a interior por eso es muy importante lo que decía del estudio y la elección de materiales o sea el estudio preliminar bueno el estudio del proyecto a la elección de materiales de la vivienda que vas a hacer ¿sabes? tenerlo todo eso y más nosotros por ejemplo que es lo que te dices que te dedicas a esto o sea todos esos puntos lo malo es claro cuando ya te llega un proyecto que a mí lo últimamente por ejemplo ahora en confinamiento me han llegado tres proyectos de arquitectos ya hechos que ahora lo quieren pasos que es lo típico sí a mí también me han llegado un par de historias rareta la problemática aquí nos surge cuando el arquitecto no tiene el pasis del desastre porque cuando te viene directamente yo te digo de arquitectos tradicionales y luego el cliente a la que lo ha visto se ha dado cuenta quiere una vivienda pasiva entonces es el problema venga chicos venga familia hasta luego vamos a otra cualquier cosa aquí estamos un abrazo vamos a otra chao gracias me Gracias por ver el video.